Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Pleno de Fuenlabrada ha aprobado una moción conjunta a iniciativa del Partido Popular en la que se pide a la Comunidad de Madrid que modifique el nudo de la M506 y la Radial 5 a su paso por el Parque de Miraflores. En esa moción también se propone que el Ayuntamiento construya una pasarela peatonal y un carril bici que un al Parque de Miraflores con el barrio de Loranca. Esto sería posible si previamente la comunidad hace la modificación solicitada. La moción ha sido aprobada de forma conjunta, presentada de forma conjunta a iniciativa del Partido Popular. Les voy a pedir a todos los grupos políticos, a todos los, mesura con este tema, mesura, que no engañen a los ciudadanos, que no los engañen. La única solución que hay para resolver el problema es modificar el nudo de la M506 y meter una plancha, una plataforma en la Radial 5 con los costes que eso significa. O sea, por lo tanto, espero y deseo que cuando usted vaya a ver al consejero, si el consejero le dice no, como ya nos ha dicho en alguna ocasión, en alguna ocasión, precisamente no este, pero sí anteriores. ¿De acuerdo? Pues sea usted también valiente y diga a los vecinos las dificultades que hay. La modificación del nudo y la Radial 5 para facilitar la conexión. Porque si no es imposible. Porque a los ciudadanos no se les puede llevar a cruzar la 506 por un sitio que no pueden cruzar. Y segundo lugar, la Radial 5. La Radial 5, si no se pasa por una pasarela o algún sistema que se pueda plantear, no vamos a llevar a los vecinos en bici y peatonalmente para que crucen la Radial 5. Cambiamos de asunto. Les contamos ahora que 3.500 escolares de Fuenlabrada, del barrio de Loranca en concreto, han participado en el certamen Cartas por la Paz. Son alumnos de infantil hasta cuarto de la ESO. En ese tramo educativo han dirigido sus cartas en esta edición al comisario europeo de inmigración. En concreto, sensibilizándose y hablando del problema de los refugiados en estos momentos que llegan a Europa, huyendo de guerras como la de Siria, por ejemplo. Y seguimos hablando de educación en otro ámbito y de otra manera porque el ayuntamiento ha destinado cerca de 90.000 euros a los programas amanecer y atardecer. De esta manera, los escolares de la ciudad podrán entrar antes y salir después de sus centros educativos. Es una medida que viene realizándose desde hace años en Fuenlabrada para ayudar a la conciliación familiar. Se trata de un programa municipal que se viene realizando desde 1999 para ayudar a las familias con niños en edad escolar, de forma que les permite acudir a los centros antes del inicio de las clases y allí poder desayunar y hacer actividades adecuadas a su edad, según indica el concejal de Educación Isidoro Ortega. De la misma manera, al terminar la jornada escolar pueden merendar y realizar actividades lúdicas y didácticas hasta que sus padres los recojan. Para estos programas, el gobierno local ha aprobado una partida de cerca de 90.000 euros, una cantidad que, según Ortega, supone el compromiso de Fuenlabrada con la educación pública. El edil ha lamentado que la Comunidad de Madrid haya suprimido la cuantía que aportaba para estas iniciativas. El pasado curso, unos 30 centros educativos públicos de Fuenlabrada se sumaron al programa Amanecer y Once al Atardecer. La concejala de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, Raquel López, ha pedido a los vecinos que denuncien a la policía local las pintadas de odio que vean en la ciudad. El programa Borra el Odio lleva funcionando en Fuenlabrada desde hace bastantes años y en 2015 consiguió eliminar 144 pintadas gracias precisamente a la actuación de los agentes locales y a la colaboración vecinal que sigue pidiéndose todavía. Precisamente hablando de eliminar los delitos relacionados con el odio, con las ofensas, hemos querido también prestar atención a un curso que está siguiendo la policía municipal. Concretamente 15 agentes de la localidad de Fuenlabrada siguen un curso especializado en gestión de la diversidad. Con él se quiere formar a los nuevos policías que se incorporarán a la unidad especializada en este tipo de delitos que ya funciona en Fuenlabrada. Será impartido por reconocidos docentes de organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo como Amnistía Internacional, Secretariado Gitano o Movimiento contra la Intolerancia, entre otros. También intervienen fiscales especializados y responsables de varios colectivos sociales de la ciudad. Recordemos que Fuenlabrada cuenta desde 2008 con una unidad para la gestión de la diversidad en la policía local con el fin de garantizar la atención especializada y no discriminatoria de los colectivos más vulnerables. Segunda edición de aula, en este caso dedicada a la edad de 0 a 6 años. Ya saben que es una iniciativa de la Concejalía de Educación Fuenlabreña para asesorar, para orientar e informar a los padres, en este caso aquellos que por primera vez lleven a sus hijos a las aulas, a la escuela. Es una idea que viene realizándose desde hace años en otras categorías educativas, en ESO y también en primaria e infantil. En este caso, como decimos, es para las edades más tempranas. Con esta noticia nos despedimos, les recordamos que en siete días nos vemos. Gracias.